En este vídeo te voy a hablar de una de las cosas más importantes de la música y que se infravalora bastante. Y es nada más que el ritmo. Lo que se hace con esta mano, ¿vale? Tienes que pensar que esto es como si fuera un instrumento de percusión. Y es lo que lleva todo. Es lo que hace que la gente se mueva, que anticipe lo que va a venir. Ese tipo de cosas. Incluso puedes hacer que la gente se acelere, que la gente se quede expectante. Todo con esta mano. No tienes que hacer nada con esta, ¿vale? Simplemente es silenciar las notas. Y lo que tienes que hacer es inventarte distintos ritmos. Desde lo más sencillo como... Como un reloj. A algo ya mucho más complejo, más funky, como... Cualquier cosa. Cualquier cosa que signifique que haga ritmo. Y eso va a influenciar muchísimo en la forma que tengas de tocar. Por ejemplo, la gente cuando empieza a tocar, siempre toca lo más sencillo. Este tipo de acordes, como... Pero si practicas cosas de ritmo, puedes hacer como... Tipo cosas sincopadas. Cosas que atraigan la atención. O tocar más lento. Ir acelerando. Por eso te digo, por ejemplo, el metrónomo es una buena herramienta para practicar. Pero nunca olvides que el mejor metrónomo lo tienes en tu cabeza. Y significa... Y puede llevar la emoción de la gente. Entonces, no sé. Tenlo en cuenta. Practicalo. Y... Nos vemos, ¿vale? Ya sea en YouTube, en Instagram, en Twitch, donde sea, donde sea. Nos vemos. Chao. Hasta luego.